Vamos a hacer esto un poco rápido. Hemos demorado a comenzar, así que voy a hacer un poco rápido. Aunque esta es una historia impresionante que es para quedarnos todo el día. Pero los navegadores se han vuelto uno de los programas más usados en el mundo y han generado guerras enormes. Los dos primeros navegadores que tuvieron una guerra fueron estos dos. El primer navegador gráfico del mundo fue Mosaic, en el 93. Microsoft, que en ese entonces era la empresa más poderosa del mundo, ya no lo es. Ya no lo es la empresa más poderosa del mundo. ¿Alguno sabe cuál es? ¿Cuál es la empresa más poderosa del mundo hoy en día? ¿Pacebook? No. La empresa más poderosa hoy en día es Amazon. No es Apple. Apple es la más valiosa. O sea, en plata en el banco, en plata en el banco Apple es la más valiosa. Después está Google. Pero la empresa más poderosa, porque el poder no necesariamente es dinero. El poder es capacidad de tomar decisiones, capacidad de influir en el mundo. O sea, la mayor influencia que puede hacer Apple es sacar un nuevo iPhone. Y no es que esté mal. Para ellos está bien, porque les va a meter toneladas de dinero a sus cuentas bancarias, ¿sí o no? Pero Amazon puede hacer algo que destruya completamente una ciudad. Por ejemplo, Amazon puede ir a una ciudad y abrir oficinas. Y completamente esa ciudad se transforma. Hoy en día, Amazon... Eso lo voy a contar en un video después, pero les hago algo chiquito. Amazon ha dicho que quiere instalarse en una nueva ciudad. Su sede es Seattle. La sede de Amazon actualmente es Seattle. Ha dicho, voy a abrir una sucursal. Un montón de ciudades en Estados Unidos le han ofrecido hasta plata a Amazon para que se vaya ahí. En serio. Las ciudades están diciéndole plata. No te voy a cobrar impuestos. Ven acá. Ah, ¿saben que Amazon mató el Black Friday? ¿Saben qué es el Black Friday? No la oferta de ventas más grande en el mundo del último viernes de noviembre. Amazon lo mató. ¿Por qué? Porque el Black Friday clásicamente era la gente matándose por un televisor y todo. A partir de ahora, Black Friday es alguien en calzoncillos en su casa en Amazon. Siguiente. Comprar. Siguiente. Comprar. Las tiendas, el último Black Friday... Y hay un reporte, ¿ah? No me lo estoy inventando. En el último Black Friday las tiendas estaban vacías. A eso me refiero con poder. No solamente es dinero. Es la capacidad de influir sobre la humanidad. Amazon tiene un poder brutal. No se imaginan el poder que tiene. Amazon ya está trabajando en tiendas que no tienen personal. No sé si han visto. Tú vas, coges una gaseosa, te la tomas y ya se cobró en tu cuenta. Ya se cobró, te lo juro. Ya se cobró en tu teléfono. Ya se debitó de tu cuenta el banco. Nadie te cobró. Una cámara escaneó, un software detectó. ¿Qué gaseosa es? Tanto, tanto cuesta. ¿Está helada o no? Helada 20 céntimos más. Ya. Entonces, y te lo cobra. Es impresionante. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. En ese tiempo, Microsoft era la empresa más valiosa del mundo y se perdió de Internet. No le tomó importancia a Internet. Dijo, nuestro negocio es Office, Windows, ¿no? Estamos hablando de 1994. Hace mucho tiempo. Muchos de ustedes seguro no habían nacido aún. O sea, estamos hablando de hace tiempo. Pero luego salió con Internet Explorer cuando se dio cuenta que habían perdido mucho terreno y Nescape era el navegador más usado en el mundo. Nescape salió a la bolsa. Los programadores de Nescape se volvieron millonarios de la noche a la mañana cuando salieron a la bolsa. Fue algo brutal. La web fue la más grande revolución de los 90. De verdad, esto es como una historia de rock, de estrellas de rock. En serio, es genial. Entonces, Microsoft dijo, ok, se nos pasó el tren. Pero algo que le sobra a Microsoft es plata. Plata en carretillas. Trajeron, así como en el rescate de Atahualpa, trajeron plata pero en carretillas. Y contrataron ejércitos de programadores con una sola misión. Destruir Nescape. Esa era su única misión. Y hay reportajes, hay documentales de los programadores de Microsoft contando eso. Su única misión era destruir Nescape. No había más. Ni siquiera el mejor navegador del mundo era destruir a Nescape. Demoraron. Pero en el 97 o 98, no me acuerdo bien la fecha, perdónenme. Pero cuando salió Internet Explorer 4, Nescape murió. O sea, era imposible aguantar tanto a una empresa con tanto dinero que usa todo su dinero para destruirte. No puedes. Eso, algo similar pasó hace algunos años. ¿Se acuerdan de Snapchat? ¿Y Facebook? Algo similar. Facebook, Mark Zuckerberg, fue y le dijo a, no me acuerdo el nombre del CEO de Snapchat, perdónenme. Pero bueno, fue y le dijo, te ofrezco 3 mil millones de dólares. El tipo dijo, no. Pero no estás ganando nada. O sea, tú no, no facturaba. Snapchat no facturaba. Ese tipo estaba loco. Pero loco en el buen sentido. O sea, esa gente que no factura, no tiene un centavo, pero dice, no. Te ofrezco 5 mil. No. Ah, ya, no quieres. Te conste. Y se fue como Kiko. No va a sacar su mejor avión. En serio. Empezó a copiarle, a copiarle, a copiarle. No sé si sepan esa historia, pero puso a todos sus ingenieros a copiarle todas las funcionalidades a Snapchat. Snapchat ya, ahorita Snapchat se está yendo ya de caída. De lo que la mayoría de analistas decían que Snapchat iba a destronar a Facebook. Por eso es que Mark Zuckerberg fue a comprarla. Porque sabía que si los dejaba subir, tarde o temprano se iba a ver en problemas. Y como no lo pudo comprar, lo único que hizo fue hacerle una guerra de dinero. Una guerra de dinero nunca la vas a poder aguantar. Tarde o temprano te van a ganar. Porque no tienes los fondos. El otro puede contratar mil programadores. Y en arte, toda la universidad de programadores que son empleados de ahí, tú no puedes. No tienes el dinero. Bueno, Internet fue destruyó en Escape, pero... De la ceniza de The Escape, de su código, en serio, de su código salió un fork llamado Mozilla Firefox. Y la segunda guerra de los navegadores es la que ven acá. De Google Chrome versus Firefox. Es más, esa segunda guerra sigue hasta ahora. ¿No han visto? Cuando salió Firefox Quantum, que somos los más rápidos del oeste, que Google no está a nuestro nivel y que no sé qué. Y la gente yéndose a Firefox Quantum. Yo me fui a Firefox Quantum, pero no abrían los Google Hangouts y me regresé a Google. Cosas que pasan, ¿no? Bueno. La actualidad. En la actualidad, el navegador es prácticamente un sistema operativo. Cuando los visionarios lo decían 10 años atrás, la gente se reía de ellos. Decían, oye, tú estás enfermo. Un sistema operativo es otra cosa. ¿Cómo vas a decir que un navegador es un sistema operativo, sí o no? Un sistema operativo controla hardware, tiene un kernel, ¿no? Tiene una capa en la que se comunica el hardware con el software. Son otras cosas. Es verdad. Pero sinceramente, hoy por hoy, estamos a ese nivel. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los últimos avances de la web son las PWA o Progressive Web Apps. ¿Qué cosa es una Progressive Web App? Es una aplicación web, es decir, con HTML, CSS y JavaScript, que funciona en el teléfono como si fuera una aplicación nativa, como si la hubieras instalado. Pero es un browser. Es un browser que guarda datos offline en el local storage del teléfono y que tiene código JavaScript que pregunta. Para ponerlo simple, pregunta. Oye, ¿estoy conectado a internet? No. Entonces, chapa tu caché local y carga con eso. ¿Estoy conectado a internet? Sí. Entonces, trae preguntas y hay nuevos datos y te los traes y los pones en la caché local. Es fantástico. Y eso es por Progressive Web Apps. Chromebook es un proyecto de Chrome que usa Google Chrome como si fuera un sistema operativo. Es una laptop de Google. No sé si la habrán visto. Creo que no se vende por acá, pero en noticias, en internet, ¿no? Es una laptop, pero su sistema operativo es un Google Chrome. Y con las aplicaciones de Google, ¿no? Bueno. Electron es un framework que te permite crear aplicaciones de escritorio con tecnologías web. HTML, CSS y JavaScript. Técnicamente, ¿saben qué hace? Levanta un navegador. Claro, no tiene la barra de direcciones, ¿no? Pero es un navegador. Pero tú lo instalas. Doble clic, instalar, siguiente, 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 se instala, aparece en tu menú inicio y es una aplicación. ¿Han usado Spotify? Ya, eso es. Es una aplicación de escritorio, ¿no? Pero es web. Es web. Ionic es la misma historia, pero para móviles. La misma historia. React Native hace lo mismo, pero en móviles también. Y lo último, web components. Es la última revolución de la web. Ahora tú puedes inventar tus etiquetas con web components. Es decir, tú dices, hay un nav, hay un header, hay un h1, pero yo quiero mi etiqueta, ¿no? Mi etiqueta, Pepito. Es decir, yo quiero esa etiqueta para mí, para mi proyecto. ¿Entienden? O ponerle ed-team porque yo quiero mi etiqueta personalizada. La puedo crear con web components. Y puedo meter ahí CSS, HTML y JavaScript en un solo paquete. Eso ya lo hacen propuestas como React, Angular, Vue. Pero nativamente, sin framework, sin librería, se puede hacer. La web actual usa web components. Y el futuro de la web es empaquetar esto en pedacitos. Es como que dices, oye, yo necesito un menú. Me traigo un menú, que es un paquetito, es un web component. Y ya trae todo. Ya trae la interacción, ya trae los estilos, ya trae el marcado, ya trae absolutamente todo. Por último, para cerrar este primer bloque, esta es la sintaxis de JavaScript. En el siguiente bloque vamos a meternos a hacer código de frente. Pero es necesaria esta introducción. Es muy necesaria. Bien, esta es la sintaxis. Y ojo, atentos a esto. No quiero que después me digan, Álvaro, ¿qué era un atributo? Pregúntale a tu compañero del costado, ya. Mira, HTML se basa en etiquetas. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. ¿Ven el slash acá? Ese slash es cierre. Cierre de la etiqueta. Esta es la apertura y este es el contenido de la etiqueta. Entonces, esa es la sintaxis básica de JavaScript, perdónenme, de HTML. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y la de cierre tiene un slash. Tiene contenido adentro, que puede ser texto o puede, el contenido puede ser otra etiqueta. ¿No? Pueden haber otras etiquetas como hijos. También puede ser. Y los atributos. ¿Qué son los atributos? Son datos adicionales que tú le das a esa etiqueta. Por ejemplo, ahorita tiene un atributo de ID. ¿Para qué sirve un ID? Un ID es un identificador único de ese elemento. Entonces, puede servir para que tú lo manipules con JavaScript o puede servir como un marcador. Cuando hacen un índice, usan IDs para marcadores. ¿Han visto Wikipedia? Que vas a ver la biografía de alguien y te dice infancia, juventud, estudios, ¿no? Como un índice. Ya, entonces los marcadores, los puntos en el documento para que tú saltes se crean con IDs. Pero hay muchos más atributos, muchísimos. Pero en resumidas cuentas, un atributo tiene un nombre de atributo, signo igual, comillas, y el valor del atributo. Hay atributos de clase, atributos de ID, atributos title, HRF, CRC. Vamos a ver muchos atributos el día de hoy y mañana, muchísimos. Pero quiero que entiendan básicamente la sintaxis. Y luego, también hay etiquetas que no tienen apertura y cierre. Les llaman etiquetas vacías porque no tienen contenido, ¿ven? Como IMG. IMG no tiene contenido. Es solamente, miren, no tiene acá un slash IMG que cierre, no tiene. Entonces, solamente tiene un atributo. Estas se llaman etiquetas self-closing porque cierran solas o etiquetas vacías, también les llaman así. Es común que tú veas que las etiquetas self-closing les pongan un slash acá. Como para indicar que se cierran ellas solas. Pero no es obligatorio, te cuento. No es obligatorio para nada. Eso es obligatorio solamente en XHTML. En HTML, no. Entonces, esa es la sintaxis. Y con esa sintaxis vamos a trabajar el resto del día haciendo código. No haciendo PowerPoint ni nada, haciendo código real. ¿Listo, señores? Entonces, 10 minutos de descanso y volvemos en el segundo bloque en el que vamos a hablar ya de código.